Oye, vamos a formar la gozadera y dice así, dale play, dale play, oye. Hoy yo les vengo a invitar a que vengan a esta fiesta, la más caliente de Italia, y todo el mundo comenta que el Salson Tour se calienta, no tiene comparación, me prepara tu maleta, con el ritmo de este sonqueque. Salson Tour, me voy pa' Salson Tour. Como los mejores artistas de fama internacional, que te vienen a mostrar, como se baila la rumba, el son, la salsa y la cumbia, la pimba y el guaguanco, pa' que muevas tu cintura, al ritmo del tres más dos. Salson Tour, me voy pa' Salson Tour. Dime que estás esperando, ya todo el mundo lo está bailando, hay de que esa bobería, que solo dura tres días, tres días de vacilón, de manana y de locura. Si todo el mundo lo sabe, Salson Tour es la locura. Camina. 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 ¡Dale, Blade! ¡Dale, Blade!